Bueno, por acá haciendo una parada en Mutata Estoy como dando un calor insoportable por acá 5 de la mañana Ya tengo todo empacado, ya tengo todas las maletas Lo objetivo es que ahora arranja la ruta Desde Bello a Antioquia, que es donde yo estoy en este momento Hasta Voy a ir hasta Coveñas, pero voy a hacer unas paradas Entonces, ahora salgo desde Bello hasta Apartado, con una parada en Santa Fe de Antioquia Bien bonito y no lo conozco Y la otra es después de Apartado hasta Arboletes Y ahí me quedo otra vez, y en Arboletes hasta Coveñas Entonces, bueno, ya que comienza el asunto Por acá estamos Estamos por acá Por acá de noche con esta buena vista Es lo que les decía Ya está por acá todo empacado Pues normalmente me regañan que porque llevo muchas cosas Pero les voy a explicar En una maleta llevo lo de la carpa Yo siempre busco la oportunidad de acampar Entonces que hay una maleta Cobija, sábana, colchón inflable, el inflador Y aprovecho y meto ahí una toalla Y en la otra llevo solamente ropa Herramienta y el impermeable O sea, por si llueve En la otra de estas llevo agua y comida Carpa Sí, acá está la carpa Que esta la llevo en la silla de atrás Y en este que es del Top Case Llevo las cosas del trabajo Porque hay que trabajar Computador, discos duros, bueno, etcétera Entonces, como les digo De por sí me critican Porque llevo muchas cosas Pero pues eso ya son temas personales Entonces, a mí me gusta llevar buena ropa Sí, me gusta poderme cambiar Si de pronto llego muy sudado Me cambio Me gusta estar más seguro en ese sentido Además las maletas Que son las del Proyecto Ruta Pues no tengo problema con el tema De que del espacio Pues son maletas de 32 litros Cuando las llevo siempre llevan esa forma Así estén vacías Entonces yo aprovecho Y las cargo pues Entonces, listo Vamos a arreglar Bajamos las cosas para la moto Y salimos Esto es lo que voy a llevar de comida Entonces, acá hay dos sándwiches Una manzana Está como medio apurriada Bueno Acá un pedacito de natilla Sí Estamos en enero Pero mi mamá todavía está haciendo natilla Que es esto de acá Y dos botellas Con agua Pero congelada Totalmente congelada Entonces, ¿por qué? ¿Por qué congelada? Porque yo meto acá Esta agua De acá las botellas Las meto acá En las maletas De las defensas Del Proyecto Ruta Y ella va a armar acá Como una especie de neverita Y me va a mantener esto Súper fresco Por ahí en una hora Ya se empiezan a descongelar O sea, ya se puede ir tomando Pero si las llevo así Pueden durar tranquilamente Unas ocho horas Y ya todavía Con hielo en la parte de adentro Entonces Eso me gusta Porque mantienen las cosas Como frescas Y ya el tema De la hidratación Desde que salgo Pues llevo un maletín Con hidratación De esos que tienen Estas vejigas Estas mangueritas Entonces que no vamos Hidratando Mientras tanto Entonces ahí no hay problema Entonces Se sigue empacando por acá Vamos A empacar Listo Vamos a empacar Vamos a ver Se empaca Vamos a cargar las maletas Algo que no me puede gustar Es Por ejemplo Donde me estoy quedando El bloque Está muy lejos Entonces Tengo que caminar Bastante Pero bueno Mientras más Ya se llega Y esto se pone Super fácil Esto se pone acá Así Va a poner Despacio Sin afán Va a ser las correas Acá por debajo Y esto Ligo acá Pongo acá Aprieto Pongo acá Aprieto Y listo Maleta Voy a terminar De empacar Esta de acá Yo trato como De equilibrar El peso Si Entonces Por ejemplo Trato de quitar Dos maletas Lógicamente Queden parejas Y que la de las defensas También quede Como pesaditas Porque Tienen buen peso Al frente No sé Es una teoría Que yo tengo Voy a colocar Esta acá Bueno Bueno ya quedo por aquí La esposa madre Puede compartir Casi todo un fin De semana Con ella Salimos Comimos Echamos chisme Y bueno Igual Trato de verme Periódicamente con ella O yo la visito O ella me visita Y como les dije En el video anterior Tengo una relación Maravillosa Pues con mi madre Somos Grandes amigos Y bueno Ya por acá Alistándonos Si le agradezco Mucho a mi mamá Que me acompañara Hasta el parqueadero Para que me De La buena energía Pues como para el viaje Soy muy creyente De este tipo De actos Y bueno Como les decía ahora Mamá es mamá Y quiero que puedan Cuidado acá A la parte izquierda De sus pantallas Cuando Arranque la moto Y van a ver algo Que Mejor dicho Me di cuenta Ya cuando estaba En el momento de edición Y es la bendición Que me da Mi mamá Muy importante Y por eso Vamos con toda la confianza Para que este viaje Salga a lo mejor Del mundo Entonces Pendientes pues acá A la bendición La bendición De la bendición La bendición Bueno, entonces acá ya vamos hablando desde el intercomunicador, entonces acuerden que vamos saliendo de la ciudad de Bello Antioquia, ya más adelante les voy a explicar la ruta viene que consiste en todo el tramo, entonces bueno, vamos ya de salida pues parcelos. Gracias por ver el video. Aprovecho acá esta pausa antes de entrar al tráfico horrible que tiene Medellín, entonces bueno, les voy a explicar bien en qué consiste toda nuestra ruta, por acá la estoy revisando, pero bueno, todo está bajo control, entonces voy a acuerdos, la ruta no es la principal, esta es por un costado para llegar inicialmente al mar, entonces acá les explico la ruta. Y bueno, esta es la ruta entonces que vamos a hacer, ustedes ya saben que salimos desde la ciudad de Bello, que es donde estuvimos unos días, hasta la ciudad de Apartado, que está en la parte acá superior. En promedio son 299 kilómetros, si no estoy mal son como 6 horas, pero bueno, ya eso lo va definiendo el ritmo que vayamos aplicando. La primera parada que vamos a hacer, la vamos a hacer acá en Santa Fe Antioquia, súper recomendado, lo he escuchado mucho, no lo conozco, entonces parada obligada. Seguimos subiendo y ya bien bien arriba vamos a parar en Mutatá, creo que voy a hacer una escala para comer algo, bueno, ya vamos mirando, y ya después pues seguimos ya hasta el destino que es la ciudad de Apartado, que es donde ya tenemos pues digamos que el hotel ya reservado. Entonces bueno, esta es la ruta, es una buena ruta y me parece que es un buen avance para el día. Bueno, y algo también bien importante de este viaje es que el primer día es solo que estoy realizando, es un cambio bastante fuerte, lo pensé bastante porque digamos que lo piensa uno con una varada o una emergencia, es mucho más fácil si vas con compañeros, la persona puede digamos que solucionar, pero bueno, aproximadamente son 15 días de viaje, son 2000 kilómetros de recorrido, y ya, ya simplemente tomando todas las expectativas para que el viaje salga lo mejor, lo mejor posible, y estamos aprovechando el tiempo al máximo porque ya no nos queda mucho tiempo, estamos a principio de año, entonces decidimos que el viaje está planeado para realizar en diciembre, pero estos temas laborales y personales al final no lo pude hacer, entonces, bueno, ya vamos a coger acá para la avenida principal, que es la que conecta Aveño con Medellín, entonces bueno, ya sigamos en el viaje, yo creo que ya pasaríamos a otro tramo de la carretera. Vamos a ver, bueno, la carretera ha estado muy buena, pero bueno, la carretera ha estado muy comunes acá en Colombia, por temas de obras, se demora mucho, entonces, bueno, hagámonos por acá un momento, esperemos a ver, a ver qué pasa, y no veo que estemos señalizado acá, como en el GTS, no sé, no sé, bueno, tenemos un momento a ver, a ver qué pasa, a ver si de pronto nos dan vía por acá. Música 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 No, 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 no Bueno, acá fue muy de buena, nos acaba de decir la chica que las motos no tienen que hacer fila, las motos pueden pasar, pues digamos que por acá por un lado, acá con cuidado, con cuidado, con cuidado, y yo no soy muy amigo de hacer esto, pero bueno, hay que aprovechar porque nos dieron pues como la vía, y ya me dicen que voltee a la derecha por acá, y que me va a encontrar con un puente, pues con un puente amarillo, yo pienso que voy a hacer un momentico una parada acá en este puente, a ver qué puedo hacer, a ver si descanso un momento y les cuento cómo vamos por acá en el viaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno, por acá hicimos una parada obligada, pues porque el paisaje es hermoso, no sé exactamente dónde estoy, ahora les dejo por ahí la descripción, pero ya les muestro esta belleza de paisaje, acá tenemos dos bellezas de paisaje, el primero el paisaje natural, siuque, que es todo lo que vemos acá, y el otro en estas bellezas de maletas, vea, proyecto ruta, brutales, va a decir uno con una belleza de maletas, vea, como vengo de cómodo, una super capacidad, con anclaje rápido, sin ninguna clase de problema, entonces bueno, llegamos por acá parceros con la ruta, mi hermano, vamos para Santa Fe, Antioquia, ahí me quedo un rato, llego hasta Apartado, ahí amanezco, de Apartado al otro día arranco para Arboletes, en Arboletes me quedo por ahí dos días, y después seguimos para Coveñas, y después seguimos para Coveñas, vamos a ver cómo va el camino, parceros, entonces pendientes pues del video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya creo que llegamos a Santa Fe de Antioquia, saliendo calor impresionante, muy, muy, muy fuerte el calor de esta zona, estoy un poco confundido el GPS, no me está marcando muy bien, pero de hecho se, dice, se reactualiza mucho, recalculando es que dice, y yo tengo una ubicación pésima, 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 entonces no sé la verdad muy bien si voy por donde tiene que ser, y la verdad con esta moto la pido mucho para meterme en muchas partes, por si me tenga que devolverme, es una moto que está muy pesada en este momento, pero bueno, preguntemos por acá. Hola, la plaza principal, aquí no se dice, no sé si pasa aquí, no sé si pasa aquí, pero lo tienen que ir con la esp room, y yo tengo un canal, supongo que, no te lo Confiegas un gran poco al fin de aquí. ¿Cómo? Para conocer por un lado. Y además ya está te lo confiere, ahí tu medias Agantin. Por otro lado ponemos la misión a Battin 1, no sé, no hay區 hasta allá en la puerta a la paltera, Baja el tema por primera Bueno, precisamente lo que no quería me toca acá intentaron dar como reversa se ve muy poquito, también como están las maletas a los lados pues no veo muy bien por donde voy y la verdad que tengo mucha cosa a los giros en la moto y sobre todo en la pendiente entonces, bueno acá está que asegurarme y por la calle que me están diciendo que me esta es algo angosta, una cosa que de pronto no se pueda acá está pesada toda quempeara como empujala hacia adelante a ver si ella rebota y coge fuerza hacia atrás pero bueno, ya me dijeron que me tengo que meter por esta calle, no me suena mucho la idea de meterme por esta calle pero es lo que hay, creo que es preferible el giro acá en L que un giro en U por esta por esta cuadra acá, esperemos que pasen las motos y bueno, continuo entonces hacia la plaza principal de Santa Fe de Antioquia Música casi me ha caído la noche de pasar bueno, todas me faltan como cinco horas para donde voy pero tengo que caer como con paciencia pero vea que pueblo tan hermoso se llama Santa Fe de Antioquia ¡Gracias!